¡Hola chicos! ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a hacer algo que a mí personalmente me encanta, son los smoothies. ¡Oh, qué delicia! Empecemos con el primero. Es demasiado, demasiado fácil. El primero que me encanta también es el choco banano. Choco, choco, banano, choco, choco, banano. Bueno, para eso necesitamos 5 cubos de hielo, banano cortado en trozos, leche, una cucharada de crema de maní, una cucharada de chocolate en polvo, una cucharada de miel y lo más importante, la decoración. Para la decoración usaré crema de chantilly y chips de chocolate. Bueno, empecemos. Esto es demasiado fácil. Lo único que tenemos que hacer es echar todos los ingredientes en la licuadora para que un boom. Empecemos con los hielos. Ahora seguimos con el banano. Tenemos que echar todos los ingredientes. Yo quiero que me quede muy espeso porque me encanta que me quede como una malteada. Ahora echamos la leche. Una cucharada de crema de maní. ¿Saben qué? Por aquello de engordar echemos dos. Ahora una cucharada de chocolate en polvo, una cucharada de miel. ¡Ay no! Me encanta, me encanta muchísimo el dulce en realidad. Ahora lo que vamos a hacer es que... ¡Ay no! ¿Cómo hacemos esto? Y lo prendemos. Esperemos a que quede suave y cremoso. ¡Listo! ¡Wow! Esto se ve delicioso. Lo ponemos en nuestro vasito y para decorarlo vamos a echarle crema de chantilly. ¡Ah! ¡Señor! ¡Wow! ¡Qué cool! Bueno, ahora le voy a echar chips de chocolate y la prueba. Quedó delicioso. Bueno y seguimos con nuestro segundo smoothie. Va a ser de mora. ¡Qué rico! ¿Qué necesitamos para este smoothie? Necesitamos hielo, azúcar, mora. Recomiendo que sea congelada para que no tengamos que utilizar el hielo. Como en este momento no la tengo congelada así que utilizaremos el hielo. Necesitamos dos vasos de yogur natural o de mora si quieres que sepa muchísimo más a mora. Y dos vasos de leche para que el yogur no quede no quede tan espeso. Ahora vamos a licuar. Esto es lo más fácil y además de que es súper, súper rico. Entonces metemos el hielo. El azúcar es opcional. Si les gusta mucho el dulce o poquito, pues depende. Le voy a echar dos cucharadas de azúcar. Le echamos mora. ¡Wow! ¡Qué rico! Los dos vasos de yogur. ¡Tarán! La leche. Y por aquello del dulce otro poquito de azúcar. Ahora sí. ¡Ay Dios! ¡Que quede, que quede! ¡Qué rico! Ahora echamos la mano. ¡Ay que rico! Y como toque final echémosle chantilly. ¡Ahora sí! ¡Wow! Y esto me parece súper lindo. ¡Sí! ¡Tarán! ¡No sube! ¡Ay no! ¡Qué triste! Bueno, ahora lo tomaré. Bueno, y nuestro último smoothie es de frutos rojos. Ingredientes que necesitamos para este smoothie. Necesitamos hielo. Hielo. Media taza de moras. Una taza de fresas. Dos vasos de yogur, puede ser bajo en grasa. Y de frutos rojos. Dos cucharadas de miel. Y bueno, como esto es tan fácil, entonces. El hielo es opcional. Si tienen la fresa y la mora congelada, entonces el hielo no es necesario. Guau, guau, guau. Echamos las fresas. Echamos el yogur. Y las dos cucharadas de miel. ¡Ay! Se partió la cuchara. ¡Ay Dios! Pueden suceder estas cosas en la cocina, entonces lo que podemos hacerle hacerle así. Bueno, ahora, así. Esperamos a que quede suave y cremoso. Lo echamos. Por último, le echamos crema de chantilly. Y... ¡Mmm! Delicioso. A ver, probemos. Mmm. 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 Esa combinación. ¿Quién sabe qué me va a hacer? No mentiras. Sigamos, entonces. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden suscribirse a este canal. Darle mucho, mucho amor a este video. Espero hagan estos smoothies y prueben como yo lo hice porque están riquísimos. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Instagram. Twitter. Snapchat. Y, obviamente, todas las redes sociales de marketing personal. ¡Chicos! Denle mucho, mucho amor a este video. Like, like, like. Compartan, compartan. Y, por favor, inviten a todos sus amigos a que prueben sus smoothies. ¡Chao, amor! ¡Chau!